Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, toda la colección de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. También ahí pueden bajar nuestra publicación Acción Empresarial, nuestra publicación Gerencia para Todos, que también circula en todas las salas de espera de Venezuela. Así que les invito a que la busquen. Hoy vamos a conversar sobre intercambio cultural, especialmente el intercambio cultural y educativo con un país extraordinariamente cercano a Venezuela, con una influencia mundial en todos los aspectos culturales, aspectos tecnológicos y aspectos de influencia mundial, como es Francia. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Stéphane Frechet, quien es director de Campus France. Bienvenido. Bonjour Raphael, merci por la invitación. Ah, je suis achanté. De verdad. Estamos realmente muy complacidos de tener aquí a Stéphane Frechet, que es el director de Campus France, que es una división, una oficina de la Embajada de Francia en Venezuela. Quisiera que nos explicaras, por favor, qué es Campus France, cuál es el alcance y cómo surge Campus France. Campus France es un organismo oficial francés que tiene doble tutela. Ministerio de Educación, por una parte, y Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Educación porque su objetivo principal es acoger a los estudiantes, orientarlos, darle las mejores condiciones para alojarse, para que tenga cobertura social, etc. Y como son estudiantes internacionales, su objetivo depende también del Ministerio de Relaciones Exteriores para esa visión internacional. Nosotros en Venezuela somos los representantes de ese organismo oficial francés y tenemos una antena en la Alianza Francesa de Maracaibo también y de Mérida. Algo interesante también es la relación que siempre Venezuela ha tenido con Francia y por eso vamos a ver algunos ejemplos. Un caso emblemático venezolano, el caso del gran artista internacional Cruz Diez, que tuvo una formación importantísima en Francia. Vamos a ver a continuación este testimonial de Cruz Diez. Nosotros llegamos a París por primera vez en 1955 y al unísmo mi mujer y yo dijimos, este es el lugar. Yo fui a París a presentar mis ideas en un centro internacional de debate de primer nivel, como lo era París en la época. Y París sigue siendo para mí el sitio donde he pasado ya 56 años, lo cual me siento muy feliz. París para mí es una ciudad más bella y más confortable en el sentido urbano que existe en el planeta. Mientras más viajo, más amo París. París tiene una cosa muy curiosa, que uno no siente la noción de la libertad. Porque hay muchas cosas en la vida que son nociones. Una de ellas es la libertad. Uno se siente bien como latinoamericano en Francia porque somos la misma gente. Somos mediterráneos. Desde el siglo XIX, casi todos los artistas, escritores, poetas, pintores, músicos, iban a París. Porque era el sitio de reencuentro de la latinidad. Desde el siglo XIX, todos los artistas venezolanos se fueron a París. Empezando por Michelin, Arroz, a los académicos. Los académicos hicieron muy buen papel en su época en Francia, en París. Y trajeron a Venezuela el conocimiento de la academia. Luego, la generación que fueron nuestros profesores, mi generación, los profesores de mi generación, practicaban el impresionismo. Y mi formación académica fue en la Escuela de Arte y Práctica de Caracas, que se basaba en el paradigma del impresionismo. Bueno, interesantísima este testimonial que hace un artista mundial como Cruz Díaz, un venezolano de carácter mundial. Y prueba, realmente, la relación fluida que durante muchísimos años, históricamente, ha tenido Francia y Venezuela. Nos encanta tener la oportunidad de poder difundir esta información de Campus Fran, de la Embajada de Francia. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias. Yo soy Ajanté de TC ABQ. Gracias. Muy gentil. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela. Los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. Un saludo. Un saludo. Sí, sí, sí. Un saludo. Gracias por ver el video.